¿Quién más vio esto? Todo yo. ¿Cómo te ves trabajando de encubierto? ¿Vos querés salir en carnaval? Mirá que no es para cualquiera, ¿eh? Es un sito más feo. Quédate quieto, pico. Estás subestimando al mundo criminal uruguayo, ¿no? ¿De verdad? En esta morga hay un traidor. ¡No, no! ¡Vistame la carita! Vos estás infiltrado. ¡Tomo! Menos mal que no sos más cana, gordo, ¿eh? Fue toda la mierda, Gaby. Sácalo, ya. ¿Cuatro meses de laburo para qué? ¿Entregás a Pajarito hoy de noche? ¿O mañana vos? ¿Y toda la turba de morguistas mugrientos, esa que te sigue? Todos en cana. Un poeta, hija. Sí. Pajarito. No, balcones, viejas canciones de carnaval. Muy bien. Y lo que estábamos viendo ahí era el tráiler, como bien decía Gabriela, de Todos detrás de Momo, esta serie de 10 capítulos, que es la primera ganadora de los fondos estatales Serie U, y que se estrena este próximo viernes en simultáneo por Vera TV, Televisión Nacional y TV Ciudad. Guión de Carlos Tanco, Adrián Viníez y Pablo Stoll, y dirigida por Adrián Viníez y Pablo Stoll. Tenemos el gusto de recibir a uno de sus protagonistas, un actor archiconocido, Néstor Buscini. Lo habrán visto en tanta agua, en gigante, y en varias más. Es una de nuestras estrellas nacionales, es verdad. Y a Gisela Previtale, que es de Locaciones de la Intendencia de Montevideo. Y ustedes se preguntarán por qué está alguien de Locaciones de la Intendencia de Montevideo. Yo también lo preguntaba, porque tiene muchísimo que ver en esta serie que se muestra Montevideo por donde se lo mire. Pero bueno, ya vamos a estar hablando de todo eso. Bienvenidos, ¿eh? Un placer recibirlos a los dos. Muchas gracias por la presentación. No, un placer. Néstor, sobre todo primero contigo, ¿no? En este primer capítulo, que es como el, yo lo vi ayer, es como el puntapié inicial a esa historia que luego comienza, que es un thriller, tiene que ver con un policial, con un thriller, con el carnaval uruguayo, una idea, una decisión inteligente por parte de los guionistas de poder también, ¿no? Hacer una serie que evidentemente luego se puede mostrar al mundo y tener una identidad nacional como la es la del carnaval. Sí, bueno, no sé cuál es la definición que le dan Pablo y Adrián y Carlos, pero yo diría que es una comedia policial y de carnaval, digamos. que no deja de ser policial porque hay un caso que durante los diez capítulos se va ramificando y va tomando algunos caminos un tanto inciertos. Eso mantiene, digamos, un poco la incertidumbre de qué va a pasar con estos personajes. Y después están los dos coprotagonistas que son policías. Que son policías. Como sigue a Abril Afreira. Exacto. Y de hecho van intercalando en este mundo. Más mi personaje que va y viene porque en el primer capítulo ya se va a contar que él lo mandan a trabajar a ese mundo, al mundo del carnaval, infiltrado al mundo del carnaval. Encubierto, está buenísimo. Encubierto. Yo creo además que, yo voy a ser sincero, yo vi el primer capítulo. Igual que yo, estamos igual. Estamos igual. Pero obviamente conozco todos los guiones. Algo más que yo. Y creo que tiene la gran capacidad de que si bien hay muchos guiños a los mundos locales, o sea, hay mucha gente de carnaval y del mundo de la policía con el cual también tuvimos un contacto bastante cercano, que van a encontrar algunas cosas que la van a sentir cercanas y familiares, no dejan de ser universales. O sea, independientemente de que vos conozcas el mundo del carnaval o el mundo policial, vas a entender lo que está pasando. Probablemente lo veas o lo sientas de un lado diferente. Si vos perteneciste al mundo carnaval o pertenecés, vas a tener un vínculo diferente, pero no va a resultar ni indescifrable para alguien que no conozca, que no sepa lo que es una murga. De hecho, Adrián, que es argentino, si bien nosotros ya lo incorporamos y lo hacemos casi uruguayo, de Valgarza, porque desarrolló toda su carrera acá, se lo mostró a muchos amigos argentinos que no tienen la menor idea del mundo del carnaval y si bien no tenían algunas referencias puntuales, les gustó mucho la serie y comprendieron perfecto lo que estaba pasando. Es interesante, es bueno eso que decís, porque cuando vas a mostrar algo que es como tan identitario y tan local, vos decís, bueno, ¿cómo hago para que esto no sea indecodificable, que se entienda? Yo creo que los conflictos humanos, independientemente de que los cuentos, a veces cuando se habla de cine, que las historias locales, y es verdad, porque hay formas de contar, hay formas de pensar, vivimos todos en el mismo lugar, vivimos en los mismos lugares físicos que también nos definen. Eso no quiere decir que las cuestiones humanas y las relaciones son universales. No, eso ni tal, pero también está bueno si uno es un extranjero y ve una serie así, entender el mundo del carnaval. a ver, claro, digamos que es una pequeña introducción, yo no diría el mundo del carnaval, diría a una porción del mundo del carnaval, porque esta es una historia particular que cuenta, es una ficción, o sea, acá no es una historia, no es un documental sobre una murga en particular, sino que refleja algunas cuestiones y no hay que olvidarse que es en tono de comedia, en definitiva que esto es un juego, es una ficción, que los personajes lo viven con 100% autenticidad y realidad, pero deja de ser una ficción, o sea, acá no se pretende establecer una serie en la cual se cuente esta es la murga en Uruguay ni esta es la policía en Uruguay. Ni la murga en Uruguay es todo corrupción, claro, digamos que estamos jugando eso es muy delicado decirlo, exacto, quizás hay asesinatos, el carnavalero entiende más guiños que alguien que está por fuera, pero esta serie fue premiada por un jurado internacional que vio potencial para ser exportable, por lo tanto, si bien es una historia local y muestra mucho a Montevideo como bien contaste, tiene proyección internacional y es algo que también apunta al fondo, serie subista muy empecinado en hacer buena producción de televisión nacional para las pantallas públicas, pero que tengan ese juego de potenciarse con posibles ventas en el exterior. Estuvo muy cuidado, por ejemplo, en ese primer capítulo el patrullero recorriendo la ciudad está permanentemente, no podría hablar del porcentaje, pero mucho rato en la pantalla está el patrullero y si bien no se muestra el Montevideo turístico, que eso está bueno, que no se muestre porque si no ya todos conocemos la Rambla Montevideana, el Cerro, Punta Gorda, Carrasco, sino que se muestra el Montevideo, yo me imaginaba, no sé, sin haber habido tomas en la comercial o por acá, está muy cuidado. Dos unidades a la vez, esto fue también un hito para Montevideo y para lo que es la producción nacional porque hubieron dos unidades filmando a la vez, una dirigida por Estol y otra por Viníez, a veces se cruzaban, a veces se juntaban. Claro, en realidad fueron no voy a ser exactamente preciso, pero ponele que de nueve semanas de rodaje hubo tres que hubo dos unidades a la vez. y tres en extensión de la cantidad de días. ¿Cómo fue la selección de esas calles, de esos lugares? Se mostraba recién el teatro de verano, bueno, eso es obvio que en un momento va a aparecer, más allá de que es tremenda, tremendo, me imagino lo que hacía esa jornada de laburo llena de gente impresionante. Pero hablo más de esa cosa de las calles, ¿cómo fue la decisión, el trabajo del Departamento de Locaciones de la Intendencia? Es que nosotros lo que hacemos es facilitar que se filmen en locaciones que el locacionista junto con los productores eligen para filmar. Y la facilidad que tuvieron fue permisos generales para poder hacerlo durante estas nueve semanas que fue muy intenso porque además coincidió con las semanas donde más se filma en Montevideo para el exterior y comerciales. O sea, es el pico de rodajes del año en la temporada de verano y ahí fue cuando se filmó Todos detrás de Momos. Pero cuando uno ve tu entusiasmo claramente va más allá de se dio permiso o se facilitaron las cosas. Porque en Montevideo además, la Intendencia de Montevideo junto con las pantallas públicas Esa Casa TNU, TV Ciudad, la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, el MIEM y el Instituto del Cine y el Audiovisual y el ICAO que representaba el MEC en esta conjunción de fondos Apuesto Fuerte ya tiene dos series está a pronto de emitirse y otra que está a punto de filmarse y está elaborando bases para una tercera temporada de series UY lo que significa darle continuidad al trabajo y al contenido nacional en las pantallas públicas que es muy importante y por eso es el entusiasmo. porque nosotros no solamente hablamos de fomento al sector audiovisual sino fomento a la producción y crear industria. Claro, ¿y de qué tipo? Porque recién hablábamos qué tiene que brindar la televisión, qué tiene que brindar la pantalla nacional además de información de calidad, entretenimiento y ficción, ficción de calidad como bien dijiste ficción de calidad nuestros actores identificarnos una historia que nos podemos yo, el primer capítulo carcajadas habiendo leído los días guiones fueron muy reales y realmente eso es lo que tiene todos detrás de Momo yo creo que como primera apuesta va a dejar una vara muy alta y esperemos el año que viene que se vea tiene ese desafío que la vara queda muy arriba porque realmente se nota en el primer capítulo que es de calidad ¿cómo fue la dinámica de trabajo? yo recién te preguntaba fuera de aire no es tu primera vez en televisión pero bueno vos sobre todo sos un director un actor de cine igual que los directores ¿no? que tienen sobre todo experiencia en cine la dinámica no es la misma no, no, no de hecho mi primera participación en el mundo de los videos se filmó en una locación más definida el mundo estaba más centrado en un lugar y esta fue una experiencia donde estuvimos paseando por todo Montevideo de hecho yo estaba pensando cuando hablaban de las locaciones que a mí me pasa filmando que yo conozco lugares que lo empezás a mirar diferente te pasa filmando porque de hecho a veces el cine y las series tienen la cuestión de la ficción que te construyen lugares los lugares no siguen la lógica real uno si ve una calle y la conoce y se va pero por qué si dobla acá no está yendo a ningún lugar o sea se crea un mundo alrededor del personaje y eso es lo increíble que a veces no siguiendo un 100% de lógica se van definiendo los personajes y es muy importante para el actor los lugares y cómo se definen los personajes uno termina de definir un personaje cuando se encuentra con el vestuario y en el lugar ahí se da cuenta quién empieza a ser realmente entonces digamos es muy importante lo que se muestra y la dinámica fue la verdad yo lo hablo con un poco de timidez porque son amigos míos pero el talento de Pablo Stoll y de Adrián Binies yo creo que ya no tiene discusión y de Carlos como guionista de Carlos Tanco que además sabe de carnaval lo que sí había que ver cómo funcionaba eso con unos buenos guiones y con el casting de los actores que íbamos a entregar todo lo que que de última ellos confiaron en nosotros o sea eso te genera también una responsabilidad de cómo se iba a contar esta historia y la verdad que como no hay tanta experiencia en filmar en esta cantidad de semanas esta cantidad de tiempo que se filmó en el tiempo que se filma una película se filmaron 10 capítulos de más de 40 minutos bien entonces obviamente hay que cambiar algo no se puede filmar igual que el cine no y además a veces están todos los ingredientes como tú decías talento en el guión talento en la dirección talento en los actores y a veces las cosas igual cuántas veces uno ve películas que dice tiene todo y no había que ver cómo ese equipo funcionaba y por suerte se acomodó muy rápido la producción o sea la cantidad de locaciones que hay que conseguir y cómo se van resolviendo las cosas sobre el momento y también la forma de filmar el lenguaje es diferente el lenguaje se filma muchas veces a dos cámaras que en cine eso no pasa casi nunca de cualquier manera los actores Gaby Freire y todos los demás que participamos yo en ningún momento sentí que no estuviera protegido que no tuviera mi tiempo obviamente uno se va acomodando a un tiempo diferente pero no yo en ningún momento sentí que resigné el tiempo que yo precisaba para interpretar el personaje ni sentí que eso estuviera pasando en el set obviamente tenés que tener un ritmo diferente porque si no la historia no se cuenta el ejemplo que hiciste el Teatro Verano es maravilloso porque lo hicimos en el medio de la ronda de ganadores era muy jugado y fue una experiencia increíble y una cosa que me gustaría decir que con respecto al mundo del carnaval que si bien no es un documental lo que sí creo que se cuenta bien es el amor que hay sobre algo específicamente como en este caso el carnaval eso se cuenta en la historia y más allá de la comedia y de lo puntual de qué pasa en esta murga creo que también se cuenta eso de la identificación que hay de determinadas personas con algunas cosas con formas de expresión y eso creo que la historia respeta eso también y digamos que es bastante cariñosa con eso eso se va a delinear después del segundo capítulo porque claro en el primer capítulo no vamos a espolearlo como se dice ahora pero bueno termina digamos dando puntapié inicial a eso de lo que hablamos que es el mundo del carnaval y bueno todos esos guiños que uno podrá comprender más menos se podrá ver a partir del segundo capítulo la verdad que bueno qué les voy a decir a mí me gustó muchísimo en todo sentido me gustó la historia me pareció atrapante bien actuada bien filmada como decía me parece que es valorable que se muestre un Montevideo que no es el turístico y que sin embargo se vea atractivo visualmente que es importante bueno las actuaciones ni que hablar así que bueno felicitaciones desde este viernes a las 22 horas entonces ya saben por ver a más Televisión Nacional y TV Ciudad pueden ver el inicio de esta serie Todos detrás de Momo gracias bueno gracias a vos muchas gracias gracias